Obviamente nos vamos al aeropuerto de Seiza porque hay novedades en el secuestro de 250 kilogramos de cocaína en valijas. Norberto Dupeso tiene información. Contanos Norberto. Efectivamente Lorena, el juez Pablo Yadarola, juez penal económico, acaba de hacer efectivo tres detenciones en el aeropuerto internacional de Seiza. Son tres efectivos de la policía de seguridad aeroportuaria. Ustedes saben muy bien lo que ocurrió precisamente el mismo día que hubo un accidente acá en la obra del aeropuerto internacional de Seiza. Obviamente, 250 kilos tratados en valijas para embarcar como si fuera un pasajero normal hacia Europa no es común. Primero porque las mulas eran muy jóvenes. La responsabilidad de ese cargamento valuado en 140 millones de pesos parecía que no había cerrado simplemente en una tentativa, sino que estaba todo coordinado. Inclusive, no se le atribuye a las mulas, los expertos, los investigadores, los que hacen inteligencia, la raíz de este operativo, sino directamente a los narcotraficantes y que algo salió mal. Por eso, el juez lo que hace es, a raíz de una investigación que lleva a cabo, detuvo a tres efectivos hace muy pocos minutos, acá en el aeropuerto internacional de Seiza, de la policía de seguridad aeroportuaria, como parte de la causa de los 250 kilos de cocaína detectados, el mismo día que se produjo el derrumbe aquí, detrás nuestro, en la obra del aeropuerto internacional de Seiza. Bien, Norberto, ahora vamos a repasar. Son en total 16 los efectivos, los detenidos, perdón. Diez de ellos pensaban viajar y tres de los 16 detenidos son de la policía de seguridad aeroportuaria, ¿sería así? Mira, diez viajaban, eran muy jóvenes los que viajaban por Air Europa, despacharon valijas, unos procedimientos le hizo la PCA, otros procedimientos le hizo la aduana, tres, o sea, se calmó la información, trataron de no difundirla porque había allanamiento, tres fueron detenidos en allanamiento, y ahora se suman tres más de la policía de seguridad aeroportuaria. Se habla de connivencia, nadie hubiera podido pasar las valijas con 250 kilos de cocaína si no había algo programado, algo pautado. Por eso se habla de connivencia y las primeras detenciones en la PCA son tres realizadas por el juez penal económico de la causa. Lo que estamos viendo es que es muy burdo, porque hemos visto algunos operativos más sofisticados, donde la escondían en ropa, la escondían en perfumes, pero acá vos abrís valija y hay cocaína. Aparte, cuando pasa por el escáner, ven ladrillos. Salvo que alguien haga la vista gorda, Norberto. Cuando pasa por el escáner, Norberto, no es ropa ni nada, lo que ve son ladrillos, y lo más probable es que sean ladrillos de esta asquerosidad. De droga, exacto. Por eso les decía, tal cual lo que dicen ustedes claramente, acá hubo una organización montada, lo que se busca es quienes estaban asociados para esta connivencia, para que ellos puedan tan suelto de cuerpo embarcar y pensar que los escáneres no los iban a detectar. Pero además, no se investiga solamente acá en Buenos Aires, porque cuando llegaba a España pasaba exactamente lo mismo. O sea, que acá está trabajando Interpol, está trabajando la policía europea en contacto permanente con el Ministerio de Seguridad, con la PCA. Inclusive la PCA son tres que habitualmente trabajan en este aeropuerto, de seis a los detenidos esta mañana. Esto es muy reciente, es noticia de último momento, no se ha difundido, no se sabe cuáles son las identidades todavía, pero como dicen ustedes, fue tan burdo, que esto está montado de tal manera que hasta a estos chicos no le atribuyen la haber considerado y haber organizado todo, sino que directamente la mafia narco fue la que armó todo y a estos chicos lo usó de mula, nada más. Estamos hablando de integrantes de una misma familia y de un total de 134 paquetes de droga que se secuestraron. Exactamente, en distintas valijas, separados, primero embarcaron a las 12 y media del mediodía, después a las 12 y media de la tarde. Por eso te digo, es demasiado burdo, pero además yo tuve la posibilidad de ver las fotos de ellos sin que les tapen la cara. Y realmente eran chicos muy jóvenes, vos los veías, no te podés decir inexperto, porque a veces te llevas una sorpresa, pero me parecían muy débiles para organizar precisamente un cargamento, el decomiso más importante de la historia del aeropuerto internacional de Seiza. Y mirá que llevo años acá y nunca vi esa cantidad, 140 millones de pesos. Pero aparte, así, te lo despacho y si lo ven, lo ven, ¿qué me importa? Como si ellos creyeran que estaba todo preparado para no tener problemas. Ahora Norberto, se habla de la mayoría de los detenidos con pasaporte argentino, pero ¿habría algunos extranjeros? ¿Se sabe la nacionalidad? No, no se sabe, todavía por lo menos estaba en la causa, no trascendió, pero como son los pasaportes argentinos, se basaron en eso. Lo que se sigue haciendo es allanamiento. A ver, hay que analizar esto. Esto no fue de casualidad. Esto es un seguimiento del juez donde hubo escuchas, donde seguramente estaba la persona indicada para que pasen esas balizas. Claro. Lo digo, no lo puedo asegurar, pero cuando la escucha determina que hay que reforzar la custodia, la seguridad y poner la lupa precisamente en ese vuelo, queda inválido esa persona de dejar pasar las balijas. Y ahí fue donde se descubre la droga y, por supuesto, quedan elementalmente vinculados los que estaban en ese momento, porque se entiende que nadie podía dejar embarcar unas balijas con esta cantidad de droga y haciendo la vista gorda. Tal cual, tal cual. Recordemos que lo de Soudar Wins fueron 60 kilos y ahora, Norberto, estamos hablando de 250 kilos en balijas. Y más también, te diría. Hay un poco más también, pero claro, los panes, como estaban... Los panes son los clásicos, los característicos del traslado de coca y además había granos de café para desorientar a los perros. Pero en ese momento, en principio no había perros, sino que se puso la lupa y estaban todas las autoridades detrás de ese escáner. Los escáneres, hay estos silbatos de acá, porque es un problema el tránsito acá en el aeropuerto. Te decía que, en realidad, esos escáneres los maneja una empresa privada. ¿Dónde está la PCA? Y la PCA es la que controla a los trabajadores de esa empresa privada que visualizan a ver qué encuentran en las balijas. Y, por consiguiente, aduana no está en salida. Aduana lo que hace es perfil. ¿Qué quiere decir perfil? Está en el hall, mira la lista de pasajeros, si hay alguno sospechoso le pide el pasaporte, ve la cantidad de viajes que tiene. Ese es el perfil. Y trabajan muy bien desde hace más de 30 años. Pero adentro, cuando despacha el equipaje, solamente está esa empresa privada y la PCA. Sí. Gracias. 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 Gracias.